call of duty black ops 6 está casi a la vuelta de la esquina y como es habitual pues ofrece una beta tiempo antes para que nos hagamos una idea de lo que nos depara su multijugador con la reserva del juego se tenía acceso a la beta cerrada la disponibilidad de la beta abierta para todos pues hayas reservado el juego o no será una semana después antes de entrar en la beta privada dejadme despotricar un poco porque el acceso ha sido complicado no sé a quién se le ocurrió la idea de tener que dar 50.000 pasos para poder validar un código para una beta no lo sé no me había pasado nunca esto cada vez es más raro obtener un código genérico que valides en la web de call of duty que te permite seleccionar para qué plataforma lo quieres validarlo detectar problemas de incompatibilidad de cuentas de enlace lo que se ve esa configuración porque no tienes no sé qué activado en tu cuenta no sé cuántos oye pero cuántos pasos pensaba que me iba a pasar más tiempo validando mi código que no jugando la vida bueno pero por suerte me gustan mucho los shooters y le he metido horas a la beta privada de call of duty black ops 6 que tiempos en los que era simplemente meter un código en la tienda online correspondiente y jugar bueno pues la beta tiene esta cosa luego ya el juego principal no pero la beta posible bueno entrando en materia de los 16 mapas que ofrecerá su vertiente modo multijugador se han podido probar varios de ellos y en distintos modos según el día y en la fase de la beta toman ya en la privada pues serán unos y en la pública serán otros tanto mapas como modos lo primero que llama la atención es el omni movimiento la gran novedad que presenta esta entrega correr lateralmente hacia izquierda o derecha mientras apuntamos saltar espalda contra el suelo para disparar tumbados hacia arriba y otras tantas acciones que fluyen muy bien en plena acción la posibilidad de movernos en todas las direcciones mientras nos movemos y disparamos es bueno pues la premisa primera que nos encontramos en este black ops 6 un control muy intuitivo permite hacer las acciones más básicas más otras combinaciones que podemos probar y descubrir tras pasar por el tutorial recomendado este tipo de movimientos permite una mayor movilidad ritmo esquive dinamismo en las partidas ahora ya no sólo podremos agacharnos o saltar como locos mientras nos disparan podemos movernos en una dirección por ejemplo a fin de esquivar o lanzarnos al suelo y disparar a saco contra nuestro rival en plena partida oye pues esto mola y además si vas corriendo y encuentras un enemigo pues oye muévete hacia un lado corre hacia la derecha a la izquierda está está chulo la verdad quizá ya habíamos visto algo parecido en otros shooters pero no lo habíamos visto nunca tan desarrollado en un shooter multijugador es una especie de max pain pero sin tiempo bala y en primera persona es una novedad que aporta mucho pero veremos si esta nueva o mi movilidad es suficiente como para mantener el interés eliminar a los rivales es ahora algo más directo hacen falta menos disparos este aspecto que me chocó en las primeras horas de la beta por lo rápido que todos acabamos con todos se ha ido puliendo un poco y ahora ya no caen o caemos tan rápido aunque sigue manteniéndose el que no haga falta pues mucho plomo para matar los combates son rápidos en cualquiera de los modos de juego más populares jugadas en estos días duelo por equipos dominio de zonas zona caliente o acabar con el bip del equipo contrario y evitar que acaben con el nuestro defendiendo claro que sí son modos habituales que funcionan perfectamente en cualquier shooter y que según el mapa en el que estemos aún se dispara y nunca mejor dicho la acción trepidante todos los mapas tienen sus zonas calientes el patio de la piscina de skyland donde tenemos distintas alturas para cubrirnos y disparar a distintos enemigos la zona central de los vagones que presenta derelict o la enorme antena de radio que tenemos en scott también son los puntos centrales de cada uno de los mapas respectivamente de los jugados me refiero todos ellos que han rotado mucho durante los primeros días de la beta son nuevos manteniendo el estilo de call of duty con distintos carriles zonas a distintas alturas y muchos recovecos donde esperar a los enemigos skyland tiene alguna que otra sorpresa por descubrir así que oye si vas a jugar a la beta privada o pública y te toca skyland oye pues escúbrelo que tiene zonas ocultas y alguna sorpresilla que activas así porque si la cop 6 permite aunque es bastante difícil de hacer y ver tomar un rival por la espalda y usarlo como escudo de balas avanzando con él durante un tiempo antes de que le dejemos caos pues para siempre no es que aporte mucho pero deja al otro indefenso y humillado a partes iguales las partidas de una duración óptima logran atrapar una y otra vez incitándonos a desbloquear todo que podamos en esta beta mejorar personalizar y disfrutar de una acción que viene a demostrar a otros juegos x the fire jesús perdón que call of duty sigue siendo el rey en cuanto multijugador bélico el tema de las armas las mejoras el tema de la suede a nivel el tema de las rachas bueno te vas a acostumbrar a esta nueva entrega de call of duty black ops 6 ya que bueno pues conforme hagas rachas pues te van a emparejar en la siguiente partida con gente que tiene muchas rachas y vas a sufrir un poquitín esta entrega volverá a ser multigeneracional pero está claro que buscará ser también espectacular en lo visual las imágenes que veis de las capturas que he hecho dan buena cuenta de la mejora gráfica que tenemos respecto al anterior juego tendremos que esperar al juego final para valorar black ops 6 pero de momento con los trailers mostrados con todo lo que ya sabemos y las betas presentadas puede que estemos ante el call of duty que nos merecemos claro que sí y no otras cosas os dejo con un poco más de gameplay para que veáis y os hagáis una idea de lo que ha sido pues esta beta call of duty black ops 6 patrofi enemigo neutralizado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Blanco neutralizado! ¡Formocionadora lanzada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video